Salud, ¿sabas? Ahora veamos los adjetivos calificativos. La page 32, los adjetivos calificativos, usted tiene en la página 32 de su texto una ligera explicación. Veamos los siguientes puntos. Los adjetivos calificativos, cuando los transformamos del masculino al femenino, según la regla nos dice que en general on ajoute un e au féminin. Generalmente añadimos una e para transformarlo al femenino. Veamos los ejemplos. Grand, atención a la pronunciación. Grande, femenino, no lo olvide. Masculin, grand, femeninan, grande. Veamos el otro ejemplo. Petit, pequeño en español. Feminin, petite. No olvide la pronunciación. Al final pronunciamos la consonante cuando lo transformamos en femenino. En el otro ejemplo. Francais, femeninan, francese. No lo olvide. Practique la pronunciación. Veamos nuevamente. Grand, masculin. Grande, femeninan. Petit, masculin. Petite, femeninan. Francais, masculin. Francaise, femeninan. Como en todo idioma siempre hay excepciones. En idioma francés también las hay. Mais il y a des excepción. Hay excepciones. Veamos en los adjetivos irregulares. Beau, bonito. Féminin, belle. No tienen nada que ver el uno con el otro. Por eso son irregulares. En el otro ejemplo. Blanc, féminin. Blanche. Bon, masculin. Bueno en español. Bonne. Féminin. Buena. Al final tenemos neuf, masculin, neuve, féminin, nuevo, nueva. No lo olvide. Tome en cuenta estos aspectos. Ahora, en el caso de singulier, pluriel, singular, cuando cambiamos al plural, la regla nos dice en general on ajoute un es o pluriel. Generalmente añadimos una letra S para formar el plural. Veamos con los mismos ejemplos del punto anterior. Petit, masculin, singulier. Petit, pluriel. No olvide la pronunciación. En francés. Al final no se pronuncia la letra S, la letra Z y la letra X. No lo olvide. Repitamos el ejemplo. Petit, singulier. Petit, pluriel. La S no suena, pero si la agregamos. Grand, singulier. Grand, pluriel. No olvide añadir la S, pero no la pronunciamos. Repitamos el ejemplo. Grand, grand. Ahora en el siguiente ejemplo. Vide. Pluriel, vide. Añadimos la S, pero no la pronunciamos. Vide, sangulier, vide, pluriel. En el otro ejemplo. Ecuatorian, sangulier, está en singular. Ecuatorian, pluriel. La men, pronunciación. La men, pronunciación. La misma pronunciación. Agregamos la S en plural y no la pronunciamos. Atención. Veamos algunos ejemplos. Ponga mucha atención. Tenemos. Francés. No olvide. Termina en S. Plural. Francés. No añadimos otra S. Ponga atención. Francés, sangulier. Francés, pluriel. No añadimos la S. Si ya termina en S. Anotre ejemplo. Otro ejemplo. Vius. Aquí suena la S. Mucha atención. Hay algunas excepciones en donde al final sí suena la S. Este es un ejemplo. Vius, sangulier. Vius, pluriel. No le añadimos la S. Ahora, veamos algunas excepciones. Entonces, tenemos como ejemplo, nouveau, nuevo. Para el plural, no le añadimos la S, sino le añadimos la X. Y tenemos, nouveau, sangulier. Nouveau, pluriel. No olvide. La S, la X y la Z al final de una palabra no se pronuncian en francés. Veamos otro ejemplo. Vo. Bonito. Vo. Con la X al final. La même pronunciación. La misma pronunciación, pero no la pronunciamos. Si la escribimos. En el otro ejemplo. Montau, sangulier. Montau, pluriel. Agregamos la X y no la pronunciamos. Otro ejemplo. Animal. Como en español. Pluriel, animo. No olvide. En otro ejemplo. Jurnal, periódico. Jurno, pluriel. Esto quiere decir que si la palabra termina en E, A. U, el triptongo, le ponemos la letra X, no la S. Igualmente, si la palabra termina en A-L, animal, o jornal, termina en A-L. El plural lo hacemos A-U-X al final. A-U-X al final. Ahora, la place de l'adjectif. ¿En dónde lo ubicamos al adjetivo? Según la regla, nos dice, en general, on place l'adjectif après l'unum. Generalmente se ubica el adjetivo después del sustantivo. Veamos un ejemplo. Un quartier bruyant. Un barrio ruidoso. Un étudiant intelligent. Un estudiante inteligente. Un homme elegant. Un hombre elegante. Me, ilia desexcepción. Pero hay algunas excepciones. Veamos. Un bon gâteau. Un buen pastel. Veamos que el adjetivo en este caso se encuentra delante del sustantivo. No como en el caso anterior que iban después del sustantivo. Anotre ejemplo. Une petite chaise. Una pequeña silla. Finalmente tenemos un beau garçon. Un chico simpático. No lo olvide. Entonces, podremos decir que si el adjetivo contiene más de dos, tres sílabas, va a ir después del sustantivo. Y si el adjetivo es corto, como en este caso, bon, beau, petit, va a ir delante del sustantivo. No lo olvide. Merci. Au revoir. A bientôt. A bientôt.